Shipe y Taro, de cuentos fantásticos que todo niño debe conocer, de Kate Douglas Wiggin y Nora Archibald Smith. Hace muchos, muchos años, en los días de las hadas y los gigantes, los ogros y los dragones, los caballeros valientes y las damiselas en peligro, en esos días, un joven y valiente guerrero salió a recorrer el mundo en busca de aventuras. Recorrió colinas y valles y durante algún tiempo viajó sin encontrarse con nada fuera de lo común. Pero una tarde, cuando viajaba por un espeso bosque, se encontró de pronto en el costado agreste y solitario de una montaña. No había ningún pueblo ni cabaña a la vista, ni siquiera la cabaña de un carbonero, que muchas veces era posible encontrar en los alrededores de los bosques. El guerrero había estado siguiendo un camino poco usado, pero llegó el momento en el que incluso lo perdió de vista en medio de la densa vegetación. La noche se aproximaba y en vano el joven trató de encontrar el camino perdido. Cada uno de sus esfuerzos solo parecía perderlo más desesperadamente entre la maleza, los espesos helechos y los altos pastos que crecían por todas partes. Avanzó con cuidado en la creciente oscuridad hasta que, de pronto, se encontró en un pequeño y espeluznante templo, desierto y medio en ruinas, pero que todavía contenía un santuario. Al menos, ahí podría agüerecerse del frío, y aunque la apariencia siniestra del templo hacía que se le erizaran los pelos de la nuca, decidió pasar ahí la noche. No tenía nada que comer, así que se envolvió en su grueso manto, y con su buena espada a su lado, se acostó y se quedó dormido. Hacia la medianoche, lo despertaron unos ruidos espantosos. Al principio, pensó que debía estar soñando, pero el escándalo continuó, y todo el lugar resonaba con los más espantosos gritos y chillidos. El joven guerrero se levantó con cautela, y tomando su espada, se asomó sin hacer ruido por un agujero en la pared a medio de ruir. Ante él, se presentó un espectáculo curioso y aterrador. Una tropa de espantosos gatos estaba ocupada en un loco y horrible baile, y eran sus gritos y chillidos los que hacían eco en la noche. Mezclados con los gritos, el joven guerrero pudo escuchar con claridad las siguientes palabras. ¡No se lo digan a Shipeitaro! ¡Estén atentos a oírlo ladrar! ¡No se lo digan a Shipeitaro! ¡Que no lo sepa y nos venga a buscar! Una hermosa luna llena brillaba sobre aquella peculiar escena que el joven guerrero miraba con sorpresa y con horror. De pronto, pasó la hora de la medianoche y los gatos fantasmas desaparecieron. Todo volvió a quedar en silencio. El resto de la noche pasó sin que se presentaran más cosas extrañas, y el joven guerrero durmió profundamente hasta el amanecer. Cuando despertó, el sol brillaba en el cielo, así que se apresuró a marcharse de aquel extraño lugar donde había vivido la peculiar aventura nocturna. A la luz del día, el guerrero pudo encontrar de nuevo el tenue sendero que la noche anterior le había parecido invisible. Lo siguió y lo encontró para su gran alegría que no llevaba hasta el bosque por el que había pasado la noche anterior, como mucho temía, sino en la dirección contraria, hacia un valle abierto. Ahí encontró una o dos cabañas dispersas, y un poco más adelante, un pueblo. Acusiado por el hambre que hacía que le doliera el estómago, se dirigía lo más rápido posible hacia el pueblo cuando escuchó la voz de una mujer que gritaba y suplicaba. En cuanto aquellos lamentos llegaron a oídos del guerrero, su hambre quedó en el olvido y se apresuró a ir a la cabaña más cercana para averiguar qué sucedía y ver si podía prestar su ayuda. La gente escuchó sus preguntas y negando tristemente con la cabeza, le aseguraron que toda ayuda era en vano. Cada año, le explicaron, el espíritu de la montaña exige a una víctima. Ha llegado la hora y esta misma noche devorará a una de nuestras más encantadoras doncellas. Esta es la causa de todos nuestros llantos y lamentos. Cuando el joven guerrero, lleno de asombro, indagó un poco más, le dijeron que, al anochecer, pondrían a la víctima en una especie de caja y la llevarían hasta el mismísimo templo en ruinas en el que él había pasado la noche y ahí la dejarían sola. A la mañana siguiente, la joven habría desaparecido. Lo mismo sucedía cada año y eso pasaría entonces. No había quien pudiera ayudarlos. El joven guerrero tenía un corazón noble y al escucharlos, se llenó con el más ardiente deseo de proteger a la doncella. Al oír que mencionaban el templo en ruinas, recordó su aventura de la noche anterior y le preguntó a la gente si alguna vez habían oído el nombre de Shipeitaro y de quién o qué se trataba. Shipeitaro es un perro fuerte y hermoso, fue la respuesta, que pertenece a uno de los caballeros de nuestro príncipe, que vive muy cerca de aquí. Con frecuencia lo vemos seguir a su amo. El joven caballero no se detuvo a preguntar más, sino que se apresuró a ir en busca del amo de Shipeitaro y le suplicó que le prestara al perro solo por una noche. El amo del perro escuchó atentamente el extraño cuento del guerrero, pero al principio no estaba muy dispuesto a aceptar la solicitud. Finalmente, sin embargo, aceptó prestarle a Shipeitaro a condición de que se lo devolviera al siguiente día. Satisfecho, el joven guerrero tomó al perro y se marchó. Después fue a ver a los padres de la infeliz doncella que sería sacrificada. El guerrero les pidió que mantuvieran a la joven a salvo en la casa y que la vigilaran cuidadosamente hasta que él volviera. Luego, colocó al perro Shipeitaro en la caja que habían preparado para la joven y con la ayuda de algunos jóvenes del pueblo la llevó hasta el templo en ruinas y ahí la dejó. Los jóvenes del pueblo se negaron a quedarse un momento más en aquel lugar maldito y se apresuraron a bajar de la montaña como si toda una hueste de demonios fuera pisándoles los talones. El joven guerrero, sin más compañía que el perro, permaneció ahí para ver lo que pasaba. El valiente caballero esperó solo en la oscuridad y el frío, atisbando en las sombras, atento al menor ruido de hojas o pisadas en la espesura que le indicaran que alguien se acercaba. Esperó, vigiló y escuchó. Escuchó, vigiló y esperó hasta que dio a la medianoche cuando la luna llena se encontraba en lo más alto del cielo y dejaba caer su luz sobre la montaña. Entonces, volvieron a aparecer los gatos fantasmas. Esta vez, iba entre ellos un enorme gato negro con un aspecto más feroz y más terrible que todos los demás juntos. Y el guerrero no tuvo problema en reconocer al temible espíritu de la montaña. Tan pronto como aquel monstruo vio la caja, comenzó a bailotear y saltar a su alrededor con gritos de triunfo y espantosa alegría, imitado por todos sus compañeros. Después de reírse y burlarse de su víctima lo suficiente, abrió de golpe la caja. Pero esta vez, se encontró con la horma de su zapato. El valiente Shippeitaro saltó sobre él y lo sujetó entre los dientes sin soltarlo, mientras que el joven guerrero, con un golpe de su buena espada, dejó muerto al monstruo a sus pies. Los demás gatos, demasiado asombrados para escapar, se quedaron ahí quietos, mirando el cuerpo sin vida de su líder. Y en poco tiempo, Shippeitaro y el guerrero acabaron con ellos. El joven guerrero devolvió el valiente perro a su amo, dándole mil gracias. Luego, fue decirles a los padres de la doncella que su hija era libre y a la gente del pueblo que el temible enemigo había clamado su última víctima y que no volvería a molestarlos más. Todos se lo deben al valiente Shippeitaro, les dijo, y se despidió de ellos para seguir su camino en busca de nuevas aventuras. Fin. Bye. Ah, por cierto, abrazos especiales, besos, apapachos, buena vibra, bye.